Y pensamos, la profecía de Griselda Álvarez. A distancia de 39 años de aquel 1 de noviembre del año 79 del siglo pasado, una mujer, Griselda Álvarez, por primera vez en la historia de México, llega a ser gobernadora de una entidad federativa, Colima. Se abrió el abanico político y la experiencia de una mujer en el gobierno triunfó. Primero Griselda, luego otras mujeres más han sido gobernadoras en distintos territorios estatales, Beatriz Paredes Rangel, Dulce María Sauri, Amalia García Medina, Ivonne Ortega Pacheco y Claudia Pavlovich. Y de forma interina, Rosario Robles Berlanga gobernó el Distrito Federal de 1999 al 2000. Como caso excepcional, el estado de Colima tuvo en los tres poderes a tres mujeres y al gobierno no le pasó nada, advirtió en ese tiempo la gobernadora Griselda Álvarez. Allí estuvo floreciendo tranquilo, hombres y mujeres viviendo la cosa en forma natural. Después del periodo de gobierno 1979-1985, Griselda aceptó escribir un texto especial para el 50 aniversario del voto en 2003, donde decía que ya era tiempo de que las mujeres dejaran de pedir para actuar, organizarse en todo el país, develar la enorme cantidad de engaños, demagogias y promesas de los políticos y políticas que solo tenían interés en conseguir el voto de las mujeres para tener poder. Homenajeada cuando cumplió 90 años por la Federación de Mujeres Universitarias, mayo de 2003, contó a las periodistas asistentes al evento que estaba dedicada a reflexionar sobre la ciudadanía femenina y dijo, La voluntad de las mujeres de ser por ellas mismas es la revolución más acentuada que hemos tenido después de la rusa, la francesa y la mexicana. Esa revolución no se va a agotar y nuestras y nuestros descendientes van a tener que pasarla quien sabe en qué forma, porque como su evolución es irreversible, ellas difícilmente van a dejar el terreno ganado. Hoy la profecía de Griselda Álvarez se cumple y la mujer y la paridad de género en Colima vive su evolución y el Congreso del Estado tendrá mayoría, no paridad, mayoría con 14 diputadas y solo 11 diputados. El legado de Griselda está en lo político pero también en la justicia, pues durante su gobierno se puso en marcha la primera institución gubernamental de apoyo a las mujeres violentadas. Sin importarle las críticas y apenas llegó al poder, promovió los cambios necesarios en el Código Penal del Estado para prevenir y perseguir la violencia contra las mujeres. Se cumplió la profecía de Griselda Álvarez, la revolución hecha mujer, la mujer en el poder y Colima avanza recordando a la primera gobernadora. Por eso transcribo esta parte de un soneto, que los tristes mastiquen su derrota, yo muero de la risa que me ciñe, boca nada de vida que me brota. ¿Y tú qué piensas?